El presidente lo que ha hecho un poco y ya se conoce en la opinión pública es, bueno, se hace una exposición sobre el grado de cumplimiento que el Gobierno de la Comunidad Autónoma va a realizar en torno a las políticas de consolidación fiscal, de ajuste de nuestros presupuestos al déficit público, de cumplimiento de los objetivos y las obligaciones que tiene el Estado español y las comunidades autónomas. Pero en ese contexto entendemos que es también compatible y que se puede hacer perfectamente compatible y que necesitaría la economía de nuestra región desarrollar un conjunto de políticas que persigan y que estimulen el crecimiento económico y el empleo en Castilla y León. Se ha decidido que vamos a iniciar la semana próxima trabajos para fijar unas bases que luego se explorarán en el ámbito político para ver si es posible alcanzar en estas materias acuerdos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.